Libra, vamos contigo. Mira, Saturno te invita a hacer un poquito de introspección. Aprovecha esta luna en Pisces, porque con esta luna en Pisces es muy propicio lo que es la espiritualidad, la introspección, que revise esos valores humanos, que revise también esas prioridades a nivel de vida, que puedas reinventarte a ti mismo y entender que tú puedes hacer las cosas siempre y cuando te las creas, porque tienes que pensarlas y tienes que sentir la conexión mente-corazón. Así que te están hablando un poco de cuidarte el estómago, cuidado con lo que comes, eres lo que comes, tomar mucha agua, dormir tus ocho horas y hacer ejercicios, simplemente es cuidarse el templo. Este templo, señores, esto es como un biotraje, porque lo que realmente evoluciona y trasciende es el alma y la conciencia. Tenemos que estar bien atentos también con lo que es la pareja, porque sale una buena noticia, y una noticia de un proyecto, un negocio que te va a proponer ese ser amado entre los dos, para que puedan invertir y la relación se pueda consolidar, y sale que la relación pasa de AM a FM en el trabajo, cuidarse las computadoras porque puede entrar un virus y puedes perder unos archivos importantes. Así que tomar tus previsiones en este día y un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la sabiduría. Este atributo es el resultado de la experiencia adquirida con los años y el conocimiento que tú sumas con los libros o con todas esas enseñanzas que tienes en esa cotidianidad. Lo importante es que cuando tú sumas estos dos factores, esa sabiduría es el despertar de esa conciencia, de ese maestro que habita dentro de tu corazón. Lo importante es entender que este atributo te va a ayudar a tomar decisiones asertivas en este momento de cambio en tu vida. Así que toma conciencia con este atributo para que todo salga al 100%. ¡Suscríbete al 100%!